Según autoridades de la Corte Suprema de Justicia, son entre 156 a 186 mil causas que aún no han sido sentenciadas en Honduras, por lo que mediante un plan presentado este día para erradicar la mora judicial, se pretende obtener resultados concretos para darle fin a este problema. Son cifras que en la actualidad se han venido acumulando, son cifras que han venido acumuladas por décadas y muchas de ellas no son atribuibles, como ya lo explicó el Presidente, al Poder Judicial, pero tampoco estamos acá para decir de quién es la culpa, sino que qué podemos hacer. El Poder Judicial está comprometido en ese tema y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sacar adelante el tema de la mora judicial. Acciones prontas, hay un calendario de fechas, de cronogramas y como el señor Presidente lo dijo, si el Pleno de Compañeros tiene bien ratificar el plan de acción, empezará inmediatamente después. Y es que existe apreciación negativa por parte de la población, ya que en muchas ocasiones se obtienen las sentencias cuando alguna de las partes ha fallecido, por lo que autoridades se muestran conscientes de ello y buscan que la situación cambie. El proceso de ejecución en pro de la erradicación de la mora judicial es un proceso constante de 24 horas de todos los días. No podemos relajarnos en ese proceso con muchísimo menor razón relajarnos ahora que hemos conocido esos números y estamos obligados a poner soluciones concretas a esa problemática. Así que es un proceso constante, va dirigido a todas las materias. Otros sectores aseguran que esta mala práctica de mantener un rezago judicial no genera ningún beneficio para la ciudadanía. Obviamente esto implica que mediante la norma o digamos esta mala práctica de tener mora judicial no constituye un beneficio para la ciudadanía. Más bien hay rechazo porque hay procesos que se han dilatado en el tiempo, eso debe mejorarse y nosotros estamos dispuestos a colaborar en este plan. Según magistrados sería el enfoque primordial de reducir la mora para la violencia doméstica y en materia penal. Y se espera que el plan presentado hoy pueda ser aprobado en pleno de magistrados a finales de esta semana. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado.